¿Qué es la idea de Argentina 15? ¿Qué es la idea de Argentina 15? Nosotros hacemos mucho hincapié en la manera que ganamos los partidos, pero si bien también le damos importancia al juego, es muy importante para nosotros ganar este torneo, así lo vemos. La cabeza positiva yo creo que se trabaja y estamos elaborando en eso, así que me parece que el domingo que viene va a ser una final, la vamos a jugar como tal y vamos a tratar de quedarnos con el título, que es lo que vinimos a buscar.